El coordinador de la región 3 del CENTE en Matamoros, César Noé Garza García, aseguró de que en el caso de que se dejen olvidados niños en los planteles educativos, se debe de notificar al sistema DIF para que se haga un llamado de atención a los padres de familia y es evitar poner en riesgo a los alumnos. Bueno, hay que llamar al DIF y se hacen los llamados al DIF o a seguridad pública en un momento dado. Y hay quienes también, debo de reconocer, que cuando se ha hecho ese llamado, ellos colaboran con el directivo o con el maestro y se busca la manera de llegar a los hogares de esos niños y se les da una llamada de atención al padre de familia. No hay una estadística así que yo pudiera manejar cuantos casos, pero sí se han presentado algunas situaciones con algunos directivos que nos lo han comentado. Bueno, los protocolos de seguridad se establecen al interior de las escuelas, en la responsabilidad que tenemos los maestros en la cuestión de... en la permanencia de los niños a la escuela. La seguridad al exterior de la escuela, pues ya también depende de las autoridades municipales en los rondines de vigilancia y todo eso, lo que ustedes conocen que se hace normalmente, ¿verdad? Esa es la situación que se debe de seguir en este caso. Hay un protocolo que nos está indicando la Secretaría para la cuestión de la entrega de los niños a las horas de salida de los turnos y que nosotros estamos en espera ahorita de esa indicación, de ese nuevo protocolo que nos van a hacer llegar a nosotros. Informó Arely López.